Hoy es viernes de Sigordos y venimos a disfrutar una deliciosa hamburguesa de Pineda. Acompáñanos a disfrutarlos, esto es de Sigordos. Si a ti lo que te gusta es lo grande y sabroso, lo que te ofrece aquí en las hamburguesas Pineda te va a volver loco. Tenemos cuatro años trabajando para la ciudadanía, ofreciendo los productos que son básicamente, principalmente, perdón, las hamburguesas, que es lo que nos identifica, las hamburguesas grandes, gigantes. Estamos ubicados en la calle Venetiano Carranza, número 513, en la colonia Mariano Matamoros. Pero aquí no solo las hamburguesas son grandes, también puedes disfrutar de papas a la francesa, tortas y unos enormes y deliciosos bóbulos. Hasta un hot dog preparado con toda una salchicha polanca. Hacemos la diferencia más que nada en el tamaño, en el tamaño de ofrecer los productos que tenemos. Como les comentaba, las hamburguesas, también manejamos boneless, papas, las combinadas como tenemos aquí. Es más que nada el tamaño, el sabor y la atención, o sea que es algo que sí nos ha caracterizado, y eso nos motiva más que nada a seguir atendiendo a la gente y darle un buen servicio. Esta es la hamburguesa imperial, 35 centímetros de capa tras capa de un culposo y delicioso bracer, que si te atreves a probar no te vas a arrepentir. Pero si eres un poco más grotón y te gusta lo grande, te retamos a que pida el hamburguesa jumbo. Si quieres saber cuál es el récord más grande que ha roto un cliente, aquí te lo decimos. Sí, una hamburguesa gigante, la hamburguesa jumbo o la hamburguesa imperial, que es de las más grandes, más una horde de boneless. Ahora sí que también manejamos los té que son de litro y creo que sí es un poquito más, incluyendo las papas combinadas, que son papas a la francesa. La hamburguesa lleva pequeños pedacitos de pollo empanizado, salsicha frita y bañadas en queso amarillo. Y eso sí, bueno a mí, en lo personal sí me tocó atender a una persona, así que se lleva todo el paquete exactamente. Si ya se te atojó todo lo que viste, visita las hamburguesas Pineda, que abre sus puertas desde las 7 de la tarde hasta las 11 de la noche. O marca al número 834-155-24 y pide que te cumplan tu antojo a la comodidad de tu casa. Tenemos el servicio de domicilio, la ubicación, el número telefónico se pueden encontrar en la página de Facebook, que es hamburguesas Pineda. Por lo regular no ponemos para llevar las hamburguesas gigantes, ya que pues como pueden ver el tamaño sí son muy grandes. Pero sí piden más las hamburguesas, las hamburguesas es las que más manejamos. Y el dogo, el dogo también se maneja bastante. También en el menú incluimos una torta que es gigante, es como para dos personas, a base de pechuga de pollo y está muy rica. La que más la recomendamos también. Los invitamos ampliamente que vengan a probar nuestras hamburguesas y para que vengan a probar el sabor también. Una cosa que sí le dejamos muy en claro a las personas, a nuestros clientes, es que todos los productos que tenemos, que ofrecemos, los platillos, perdón, se preparan al momento. Y sí, para que también nos tengan un poquito de paciencia. Pero sí, los invitamos bastante para que vengan a probarlos. Esto fue Desigordos. Si te gustó este video, dale like, comparte y participa en la siguiente dinámica. Bueno, y para nuestros amigos de Desigordos, estamos regalando una cena con valor de 350 pesos. Solamente hay que seguir la dinámica como rifa. Es compartir el video, dar like, etiquetar a dos amigos, a dos personas. Les deseamos mucha suerte y los esperamos aquí en Hamburguesas Pineda. ¡Gracias!